Lo has leído en el título, lo has visto en la miniatura y hoy por fin llega el momento de subir una hora de gameplay con el Escanor UR Este vídeo que yo sé que a vosotros os encanta y que obviamente era súper predecible en mi canal Porque ya sabéis que este Escanor actualmente es mi unidad favorita del juego, me parece una unidad absolutamente abismalmente buena Y es que la cantidad de valor que ofrece él solo a la mesa es increíble porque aparte de ofrecer daño ofrece también mucha utilidad con el área Y obviamente el hecho de que si lo matan explota y da buffos a tus compañeros y si no lo matan se buffa él y prácticamente gana solo la partida Lo hace un personaje muy difícil de lidiar en contra porque tienes que decidir mucho en torno a sus dupes por ejemplo Y es que aparte una buena noticia que tengo es que ya he completado su tercera rotación y me lo he conseguido sacar 5-6 No voy a ir a por el 6-6 porque no es necesario ¿vale? El 6-6 lo único que te da es más daño en el multiplicador de la ulti que te da un 50% y aquí te da un 5% más de estadísticas Pero honestamente esta ulti es tan absurdamente mediocremente mala que no la quieres por el daño ni por la ulti en sí Sino que lo quieres por su segunda pasiva y ya os digo que la pasiva que literalmente se maxea en 5-6 Así que está excelente ya como está para mí este escanor está completo Vamos a tryhardear hoy que no es algo que suelo hacer ¿por qué? Pues porque actualmente estoy en el top 75 de la global o algo así, vamos a mirarlo en un momentito Y normalmente cuando sea una unidad que yo literalmente le tengo ganas, por lo general siempre me mola pushearla al máximo en ladder A ver hasta donde puedo llegar Estamos ahora mismo en rango 77 y vamos a ver en cuanto, vamos a ver cuanto lo puedo llegar a pushear jugando mi mejor equipo Siendo mi mejor equipo, el mejor equipo actualmente del juego Que es el triple UR7DS con la Merlin en infrito al fondo Meliodasdk que sigue siendo la mejor unidad del juego indiscutible Es bueno en todo, tiene buen daño, aguanta bien por su pasiva Tiene mucha utilidad en la mesa por la reducción de defensas Es la unidad perfecta Literalmente es prácticamente indiscutible que este pibe sigue siendo la mejor unidad del juego, punto Y aparte también vamos a llevarnos al Gouder que es una cantidad Es que este personaje ofrece tantísimo a la mesa Ya no solo son los rank ups que ofrece el control de ultis Sino que además las estadísticas base que da la vida, el limpiar de gratis y todo esto, vale Ya sabemos que el Gouder, dependiendo del rango que tengas las cartas, hace una cosa u otra Y esto se nota un montonazo, el daño adicional que podemos llegar a hacer gracias al Gouder es algo increíble Merlin del infinito de cuarta Que mucha gente se pregunta por qué se usa esta Merlin del infinito Sobre todo la gente que es nueva Y es porque su reliquia da un 15% de stats base si todos los personajes de aquí son Seven Dead Listings Así que de cuarta tenemos a un personaje que le da 15% de stats a este equipo Lo cual está muy bien Y aunque la segunda parte de las desventajas no se puede llegar a activar con este equipo A menos que lleves al Sariel Verde Lo cual personalmente no recomiendo, es mucho mejor el setup que llevamos actualmente, vale Pero, volviendo al tema, en caso de que maten por ejemplo al Meliodas y salga esta Merlin Vamos a tener un personaje que ya ponga debufos como es la propia de Merlin Y se va a activar la segunda parte de su reliquia ella sola En general este equipo actualmente está absurdamente bien Y tiene tanto elo que está infladísimo el tema Es una cosa ridícula Pero dicho todo eso chicos Hida por unas palomitas, hida por una Coca-Cola Y sin más dilación Disfrutad del vídeo de hoy Que yo me lo voy a gozar grabándolo Primera partidita del día de hoy Y a ver cuántos whales nos encontramos Porque estando ya en el top mundial Bueno, en el top de la global Pues ya, honestamente, ya da bastante miedo esto Pero como sabemos, contra un poquito de 7 de esos también Como los nuestros, bastante décil ¿Habéis visto la cantidad de... Ah no, vale, es un pibe de verdad La cantidad que tiene este señorito pa... Joder Voy a ir a por el Gouder, creo yo Porque no quiero... Ah bueno, o no vamos a por nadie Y nos vamos a la siguiente Vamos a por nuestra primera partida real Espero porque me gustaría clicar cartas Un poquito de diosas que tenemos por aquí Lo cual es interesante de ver Y aquí, como siempre, lo primero que hay que matar Es a la señorita Ludo Margalet Para que no bufe tanto al equipo Y ya sabemos que hay que ir poquito a poco Con las prioridades Y como os digo, vamos a estar aquí Un rato bien largo tú y yo Una horita, ya lo estás viendo ahí abajo Aunque normalmente no siempre es una hora Suelen ser, a lo mejor yo que sé 56 minutos o cosas así Lo cual es bastante extraño Pero bueno, un montón hace daño Que hace aquí nuestro compañero el Escanor Le hemos activado... Le hemos activado la pasiva entera ya El 5, 6, una barbaridad... Es una maldita barbaridad Le dropea el daño extra a Mael Y por poco que no matamos Tanto a Ludo Margalet como a Mael En el mismo turno Lo cual es una absoluta barbaridad No robamos cartas del Escanor Pero llegado a este punto Pues da un poquito igual Porque simplemente con el Meliodas Y lo que tenemos en mano Tendría que ser suficiente Como para terminar con la vida de los rivales El y reina Que no hay que darle... No hay que dormirse en este personaje La elidiosa sigue siendo un personaje Totalmente... Busted Y sobre todo Cuantos más dupes tenga Mejor Va a revivir el Mael Así que lo suyo sería Pues matar a Leleth ¿Por qué matar a Leleth? Hubo... Pues porque... A ver... Vamos a hacer... Vamos a hacer así Porque vamos a quitarles un 15% De estadísticas básicas Y además Solo va a poder usar dos cartas Así que nos quitamos problemas de encima Contra diosas Es un equipo muy metódico Que tienes que ir quitándote cositas poco a poco Podríamos intentar matar a Leleth Seguramente lo conseguiríamos Porque Meliodas Aunque no tengamos la creación del todo Hubiese hecho un daño considerable Level 3 200k No está mal Pero eso Podríamos haber intentado matar a Leleth Pero si no sabes si lo vas a matar al 100% Yo no recomendaría pegarle Porque siempre va a llevar a Tarmiel Este personaje Y da un porculo terrible Es mejor ir quitándose problemas poco a poco Con diosas Tampoco hay que correr Y más Si a Leleth no lo podíamos matar Porque tenía el revive De la señorita esta Como sea Esta partida ya está más que done ¿Por qué? Pues porque le voy a meter Área de Escanor Área de Meliodas Y a lo que se quede vivo Pues esto Que no tendría que ser absolutamente nada Tenemos la creación del todo Tienen vida máxima reducida No porque Porque no se pueden bajar las estadísticas a Ángeles ¿Vale? Es un detalle que yo sé que muchos me van a decir Pero Cubo ¿Te has olvidado de esto? Y yo diré Pues sí Pues me he olvidado Pero ¿Y qué más da? ¡A la mierda! Matamos a la Leleth Matamos al Mael Con el rebote Y con esto Nos vamos a ir a la siguiente Hoy vamos a ver muchísimo esta intro Tanto por mi parte Como parte de los enemigos En caso de que me saquen CC Porque es que es una barbaridad Pero como sea Vamos contra más Seven Dead Chains Vamos con el boludo Margaret aquí Y esto es lo que os decía No sé qué hacer realmente en este turno Porque Siempre está el tema de Bueno Puedo hacer así Puedo matar al Gouder Y yo creo que con esto va a ser lo más óptimo ¿Por qué digo que esto va a ser lo más óptimo? Pues porque al tener dos áreas de Meliodas este turno Si nos matan al Escanor Vamos a poder Bombardear al equipo enemigo Y ya está O sea no va a ser mucho más O sea Pero igualmente Creo que esto va a estar Hostia no me he fijado Si tenía el Tarmiel Creo que tiene el Tarmiel Pero va a dar absolutamente igual Level 2 que se come Y el rebote que le va a ir al Meliodas No lo va a matar Pero por muy poco Y agradezco que sea así Porque si nos llega a matar al Meliodas Hubiésemos estado en problemas Ya que este hombre iba a hacer un montonazo más de daño Level 2 que tiene aquí nuestro señorito Meliodas Level 2 natural Que robamos del Escanor Más un level 1 extra Lo cual es excelente Y ahora sí que Pues depende de lo que haga él Si me mata el Escanor Explotaré en su cara Le daré ataque tanto a Gowder como a Meliodas Meliodas va a meter bombazos apocalípticos Y poquito más Ha hecho el combo del revés Lo cual ha sido un poco extraño No sé por qué primero ha metido el single target Y luego el área Pero bueno A ver Y tampoco es que sea un orden estricto Pero como sea Mi Escanor va a explotarles en la cara A los enemigos Y les va a quitar bastante vida Tenemos ya las dos cargas Y esto que es ya un GG prácticamente De hecho puedo meter Por hacer Puedo meter esto por aquí Esto por aquí Pillamos el run cap Y les tiramos un level 3 Y ganamos un poquito por default Que siempre está bonito de ver Y ya os digo Que os vais a cansar el día de hoy De ver a este equipo Porque todo el mundo Y su madre está jugando Seven Deadly Sins Porque es el mejor equipo Del juego Indiscutible Tener Tres Tres Personajes UR Te da una cantidad Tan estúpida De CC Y de ventajas En la mesa Que es que Si quieres subirlo Si quieres ganar No te renta jugar otra cosa A menos que sea for fun Honestamente Y me jode ser yo El que está diciendo esto Porque ya sabéis Que yo soy El fan número uno De la variedad A mi me encanta El variety En estos tipos de juegos Y Pues eso Bueno Nos hemos puesto Contra el mismo Y ha pasado un poco Pues lo que tenía que pasar Pero eso Cuando Mr. Variedad Dice que Si quieres ganar lo óptimo Es jugar esto Y ya está Pues es por algo No lo digo a malas Lo digo porque Es literalmente Como es Tiene al Vale voy a hacer así Ah puedo meter dos Puedo meter esto Y una de level 3 Me renta Bueno A lo mejor si que me renta Más que nada Porque no tengo al Tiene al Tarmiel En Meliodas Cosa que Honestamente no soy muy fan Al Meliodas Yo por lo general Me gusta mucho más Llevarlo siempre A hacer daño No me interesa Cualquier otra cosa Que no sea daño En el Meliodas Vamos a explotar al Gouder Lo cual está bastante bien Aunque me hubiese gustado Que el robot Solo llevase otra persona Y esto que simplemente Vamos a hacer daño Y ya No creo que hagamos Nada interesante Ni importante Bueno Media vida A todo el mundo Lo cual Pues algo interesante Si que es Y ahora como siempre Tiene que decidir aquí Mi compañero Y es que Creo que esto que estoy haciendo Es lo más óptimo Porque El Gouder Ya le quita un 15% De estadísticas A todo el mundo No tienen runcaps Y en general Yo creo que es la mejor opción Porque si matas al Meliodas El Escanor va a seguir vivo Wow Valga la redundancia Si matas al Escanor Le va a dar un buffo A Meliodas Y a Gouder Y aparte Si matas a alguno De estos dos El Escanor se va a buffar Y te vas a ir a tomar Por el culo Y por último Si Gouder sigue Madre mía Ay Y luego están los que se quejan De que el Meliodas Hace un millón de daño Más que el Escanor Oye Cada uno a lo suyo Vale Voy a hacer Una cosa Voy a hacer Pues un poquito de Área Voy a hacer tres áreas De tomar por culo Porque iba a hacer Cualquier otra cosa Que no sea esto A lo mejor el Escanor Si no mata al Meliodas Al Escanor Con el Área A lo mejor si me voy a tomar por culo Pero es que tío Es que está tan bien hecho El puto Escanor Saber que voy a ganar esto Porque el puto pibe No le ha podido poner El Tarmiel Rojo Al Escanor Porque ya tiene la gracia de Mael Es algo que me parece fantástico Tío Tener esa seguridad De decir Coño Que no me van a bullshitear Que no me van a chisear Gracias Next Marvel He tirado yo el level 3 Un poco por tirar Pero es que Ahora estoy pensando Y digo Me rentaría tirar Área Single target Al Es que si no matamos al Meliodas Vale con esto Vale 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 Con esto si De hecho aquí en verdad Lo que más me rentaría Da igual Vamos a volar al Meliodas Y ya está O sea no hay más A lo mejor incluso tiene comida De Dodge Este pibe Porque tener 230k No es para nada malo Con este equipo Que aunque no lleve al Gouder Pues lleva al Ban Y el Ban sigue siendo Algo excelente Pero bueno Aunque lleva comida de Dodge No la lleva Perfecto Eso El level 3 este Iba a obliterar De la faz de la tierra Al Meliodas Independientemente De lo que diga Cualquier persona Y esto le va a rebotar Al Escanor Le va a dejar un toque Y de nuevo Que rebote al Escanor O que no mate a nadie Aparte del que hemos llevado Lo prefiero A que este pibe Pille dos cargas Y perdamos instantáneamente Para que te voy a mentir Pero como sea Va a ir a por el Va a ir a por el Escanor Porque se le ha hecho la ulti Lo cual es un poco de Womp Womp Por mi parte Pero igualmente Pues tampoco va a ser En el otro mundo Tenemos bastantes cartitas Y además lleva al Ban Y esto En verdad que lleve al Ban No me beneficia Esto va a ser Complicadito Pero veremos que sucede Bastante daño Que se come aquí Mi compa El Escanor Se queda a un toque El cual va a rematar El señorito Ban Le va a dar más daño Con single targets Tanto al señorito Meliodas Como a este Y va a explotar Me importa la explosión Porque quiero ver Cuanto daño podemos llegar a hacer Bastante buen daño Voy a dejar al Ban El Ban me da absolutamente igual Lo que si voy a hacer Es matar Al Al Escanor Va a gastar de verdad Un level 3 en el Escanor Tengo que hacerlo No puedo arriesgarme Es que esto es complicadito A lo mejor Pierdo aquí y ya está Y no hay mucho más que pueda hacer Pero Es una decisión bastante complicadita Porque que hago Dejo al Escanor vivo Y que me mate al equipo entero O dejo al Ban vivo Y que haga lo mismo Con el single target ¿Sabes que te quiero decir? Nos va No nos explota Estaba 1.6 Estaba 1.6 el Escanor Así que eso es una muy buena noticia Para nosotros Y estos dos single targets Del Ban Que nos van a venir encima Seguramente al Meli Odas Lo cual no me extrañaría nada Porque es la opción correcta Y va a ir a Por el Gouder Si Gouder es el que tiene el Tarmiel Bueno también te quiero decir A lo mejor lo mata y ya está Porque Ah no Son dos level 1 Pues con un poquito de suerte Ahí está Estadística base de 1.0 R Yo lo siento mucho No hay No quiero ser yo el que te lo diga Pero Es lo que hay Vamos a hacerle un level 3 Y vamos a hacerle también El área de level 3 Más que nada Porque si no Vamos a estar un poquito en la mierda Vamos a hacer un poquito de así Y estamos chill Ganamos un poco de refilón Porque Hemos robado un poquito Regulero Pero oye Al menos Esa vida máxima Que le ha quemado el Escanor Y que no se ha podido curar Honestamente Ha sido el absoluto MVP Yo no soy de esos que se fían Mira que poco daño Hace el área de level 3 A la Merlin del infinito Dios Que es una puta locura Este personaje Las estadísticas base que tiene Y lo que llega a aguantar Pero como sea Partidita ganada Un poco por los pelos Como ya he dicho Porque el turno 1 Es algo complicadete Y la gente se duerme en Van Van no es para nada Una mala unidad Van sigue siendo una unidad Excelentemente buena Sobre todo en 7DS Pero el Gouder Lo llevas porque También tiene mucho valor Tiene más TC Va a gustos Sinceramente Pero hoy La opción Voy a decirlo Por muy fan Aunque sea el CEO Del club de fans de Van La opción más óptima Es el Es el Gouder Yo lo siento mucho Las dos opciones Son buenas ¿Vale? Pero objetivamente Por calidad de unidad El Gouder es mejor No le estás dando Rankups de gratis Al Meliodas Enemigo Por los debuffos Tienes los Rankups Tienes la habilidad Esta de la mejora Estás dando un 15% Estas vas en vez de solo vida Objetivamente es mejor Pero ambos están bien Es a donde quiero llegar Aparte de que Simplemente el Gouder Por existir Ya tiene más TC Que van Y eso pues es muy Es muy valuable Otro equipito de estos Que nos encontramos Y otro Madre mía Vamos a empezar igual Empiezo la partida Haciendo lo que he hecho antes Nah Este va a tener comida de dodge Pero seguro Tiene muy poco CC De hecho creo que Tiene 213.000 o algo así Vamos simplemente A hacer esto Vamos a Boratilizar Al Meliodas Un problema menos Y ya luego Vemos que hacemos Pero Si que es cierto Que me da un poquito De miedo esto Como sea Es tarea que no va a hacer Absolutamente nada O si Joder Joder No entiendo No entiendo No entiendo Bueno Va Pues ¿Cuánto? 150 y algo mil 120k Pues Escanor No haciendo daño Supongo Me alegro tanto Que el vídeo este Que subí del Escanor Diciendo que es muy pay to win Pero el personaje es la hostia Me alegra tantísimo Tantísimo Que tanta gente lo viese Honestamente Porque fue del palo De hecho voy a hacer Eh, eh, eh ¿Se ha saludado? Pues le he saludado A ver, se lo tomo de vuelta Voy a hacer el level 3 ¿Para qué mentirte? De hecho Puedo hacer Así ¿Qué pasa si mato al Escanor? Voy a matar al Escanor Con esto si quiera Es que no lo sé Voy a hacer Vamos a ir a por el A por el Arturo Y ya luego hacemos Lo de siempre Tampoco vamos a complicarnos mucho Pero eso Eh Sé que alguien habrá En los comentarios Pero ¿Cómo el Naofumi? El Naofumi va a revivir Y vamos a Vamos a desperdiciar Un turno entero Si puedo hacer esto Quitarme a La win condition Principal del equipo Por la cara Y luego hacer esto Reducir la vida máxima Al Naofumi Para tener un Un mejor tiempo Luego Estamos chill Se le ha activado La reliquia Lo ha matado Al Naofumi Ha matado Al Naofumi Jesus Christ Triple área De mi padre El Meliodas Y como tire el área El Naofumi Y Madre mía La que va a caer aquí La que va a caer aquí Oh my god Papus Esto no va a ser épico De hecho creo que no va Va a ir a por el Escanor Lo cual honestamente Prefiero sinceramente Ahora si Nos va a morir el Escanor Muy seguramente Si tira Si otro single target Vale iba a decir Si tira otro single target Se muere si o si Si no vamos a estar chill Nuestro Escanor Que va a ser ahora Un C4 detonando en el equipo Enemigo Haciéndoles bastante dañito A todos Prácticamente media vida Y dicho esto Pues Tactical Nuke Incoming No vamos a tener la creación Del todo Lo cual Me jode Y mucho Pero Yo creo que Pues da un poco igual Cuando llegas al punto En el que todo Va a explotar Con literalmente Cero counterplay Es Es bastante Gilipollico Pero es lo que hay Vamos a sacar el Escanor No creo No se si le ha dado tiempo A verlo Pero como sea Muy buena partida Y vamonos A la siguiente Honestamente Cualquier unidad Que se pueda quitar De encima Al Arturo del Caos En turno 1 Con literalmente Cero complicación Absoluta Es ya una unidad Extremamente valuable Level 3 Que tenemos aquí Que nos ha regalado Un poquito Lo que viene siendo La magia de internet De hecho voy a hacer así Voy a pillar un rank up extra Para esto De hecho si no O sea Voy a hacer el área directamente Esto creo que es lo que Más valor le puede sacar Porque vamos a usar Una carta a cada raza Entonces Gouder va a activar Su segunda parte De la pasiva La cual va a hacerle Un rank up a él solo Y en el siguiente turno Pues tenemos cositas buenas De hecho esto A lo mejor le rebota a la Hayuri Y la mata directamente Lo cual sería bastante gracioso Le ha rebotado al Escanor Y le ha quitado media vida Lo cual es Pues sigue siendo gracioso ¿Qué quiere que te diga? El señorito me dio Es que cae por aquí Level 3 Que robamos de forma natural Y me parece a mi Que en el siguiente turno Le van a caer Dos Dos áreas A todo el mundo Y ya está Y terminamos de forma Bastante pues Épica fantástica Vamos contra Uno del clan Sun Bros Bueno Que también te digo Bastante Yo creo que Canta un poco Que cuando alguien Que no me conoce Se enfrenta contra mi Leerá Cubo Youtube Que dices Bueno Otro tonto Que intenta ser youtuber De esto Pero luego ve abajo Seisou Y dice Mierda Espérate que lo mismo El pibe le está dando serio Al Escanor Vamos a intentar De hecho Voy a hacer así No sé Ahora sí que no tengo Por qué no hacerlo Porque ya se le ha quitado El cap de daño Que solo le dura un turno Y que no le hace Run cap Mágicamente a todas las habilidades Ni le limpia Todo lo que tenga encima Gracias Netmarvel Por hacer un puto personaje balanceado No escuches a los que lloran Por él Por favor El personaje Está bien El personaje está Fantásticamente Fantasticuloso Está diseñado a la perfección Pipa Pipa Tu puta casa Y el meliodas ese El meliodas se me queda mal Y a tomar por culo Y ya está Fácil Sencillo Limpio Y para toda la familia Muy balanceado Sí señor Hace mucha calor En mi cuarto Mucha calor Pero no puedo abrir La ventana Porque obviamente Van a escuchar A un anormal Gritando Pero mira esos daños Papu Entonces no es Entonces tú sabes Lo que te quiero decir ¿No? Y esto Y la idea Vamos a Voy a matar Al escanor este turno ¿Puedo matar al escanor? Si quiera Vamos a probarlo Por probar no perdemos nada Pero creo que a lo mejor Incluso no matamos Al escanor este turno Y sería un desperdicio De turno Abrumador Y me sentiría Un poco en ridículo Pero veremos Si es verdad Porque ya sabemos Que el single target Hace un montonazo de daño O sea Ya no solo Esto le va Tiene que quitar 50% Vale sí Entonces la explosión Le va a terminar Matando al escanor Pero es que estos Tengo tantos traumas Con el puto rey demonio Que es que no me fío Literalmente Es que no me fío Vale Pues Meliodas Y Gouder Que tienen permanentemente Un 30% de la vida Menos quitada Para siempre Es lo que hay Yo no hago las normas Yo solo las sigo Y aquí nuestros señoritos Que nos han dado Como 99 millones De cositas Para el Meliodas Y eso pues Lo aprecio Se va a poner Uno de energía oscura Y nosotros Vamos a poder ¿Para qué te voy a mentir? Ese Gouder Me la turbo Pela A niveles Catastróficamente Apopeósicos Yo quiero al Meliodas Muerto Y a ello Es a lo que vamos Me está Extraño O sea Ahora estamos en un meta Sin desventajas Porque han sustituido Al Van Por otra unidad Que no pone desventajas Y ahora estamos viendo Que el Meliodas Este En verdad Cuando no le activas La creación del todo En turno Uno de forma mágica Porque es el mejor Y le encanta Actual y está Bastante balanceado Que sí Que es muy gracioso Ver al Meliodas Estar haciendo 600 millones Con un level 3 Con la creación del todo Lo sabemos todos Pero cuando no tiene La creación del todo No es un misterio Para nadie Que el single target Es un mierdongo enorme O sea El single target Es bastante horrible Y verlo hacer Eh ¿Cómo decirlo? Verlo hacer Entre 300.000 Y 200.000 De daño Es como que ¿Cómo decirlo? Es como que No te lo terminas de creer ¿No? Es algo que Te lo cuentan Y no te lo crees Porque tú estás acostumbrado A ver este tipo de daños Con el Meliodas Con el level 3 Pero claro Ahora mira este daño En comparación A lo que le acaba de hacer Al Meliodas ¿Tú esto dirías Que está roto? Porque es literalmente Lo que le pasó al escanor Cuando salió Pero mira esto Mira lo que está metiendo O sea De base Hace más daño al escanor Que al Meliodas Y eso es un hecho Es literalmente un hecho No sé por qué A la gente le dio Por tener Esquividito y ledcolectivo Honestamente Pero bueno 12 victorias consecutivas 4.780 Y vamos a echarle Un vistacito al ranking A ver dónde estamos Porque sinceramente No lo sé De hecho es que Ya os digo Estoy pusheando un poco Por pushear por el vídeo Haciendo lo más tryhard Pero si es cierto Yo cuando saco una unidad Que me hace genuinamente Ilusión usar Pues Me mola un montón Hacer esto Tengo 4.70 4.7 4.7 es Actualmente 4.7 Bueno Si ganamos la siguiente Estamos en rango 44 De la global Así que Vamos allá ¡Ajá! Vaya gallo Vamos allá Ahora sí Allá está mejor ahí Y por cierto chicos Recordad que si os está gustando El vídeo de hoy Y que obviamente Si habéis llegado Hasta este punto En el que estáis escuchando Decir esto Es porque lleváis ya Un buen rato Viendo al señorito Cubo Entonces yo agradecería Con todo mi alma Y todo mi esfuerzo Y toda mi dedicación Que le dieseis un buen Me gusta Para decirme Oye Cubo Pues a mí Sí que me parece basado Tu contenido basado Y cero cringe Y yo diría Hostia Este pibe le sabe Este pibe le sabe Esencia Siete palabras Esencia Me encanta ese puto bebé de mierda Tío El de siete palabras Esencia Con el Goku Super Saiyan Un millón Con el No sé Nunca he seguido Dragon Ball F Lo siento Soy de esos No he visto cuánta vida tenía A lo mejor esto me explota un poco en la cara Y me muero Pero parece que no Uno o seis el escanor Mucha gente que lo está usando Uno o seis al parecer Lo cual veo totalmente normal No es para todo el mundo Hacerse varias rotaciones de un festival Aunque con la cantidad de gemas Que están dando Y sabiendo que había un festival A la vuelta de la esquina A menos que fuese para la colaboración De Tatenoyusha Y te fuese fatal Hasta el punto de tener que hacerle dos rotaciones Para sacarte a Naofumi O a Fitoria O lo que quisieras Muy sinceramente No veo como Si juegas de forma dedicada A todos los días de tu vida No veo como no podrías tener Unos cuantos dupes del escanor No asegurados Pero sí que Hay por los pelillos ¿Sabes qué te quiero decir? Ahora de level 3 Que nos comemos muchísimo daño Como era de esperar Pero bueno También te digo Al Meliodas Al Meliodas Le vamos a encender otra vela Madre mía No quiero hacer No quiero hacer esto Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer primero Esto aquí Y luego ya sí que Vale no Si te tendríamos que matar De sobra al Gouder Es decir Es que si no lo matamos Nos comemos la mierda del escanor O sea El Tormiel Y no no Esto va a matarle Pero bastante de sobra Y como tenemos Un 50% más de daño En el Meliodas Pues el área esta No me preocupa Que no le vaya a matar Y con esto Y un bizcocho Vamos a mandar amigos Soul Dream De vuelta a los sueños De las almas Que mierda acabo de decir Me da igual Escanor no discrimina Como se nota El 5-6 Colega El 5-6 Es una absoluta Puta barbaridad Yo lo Esto es Dios mío Esto es Tremebundísimo Colega Es absurdo Siguiente partida Que tenemos por aquí También os digo Que durante la tercera Rotación que le hice Al Al escanor Me salió Un poco de random Una copia Un dupe más Para la Pala Un dupe más para Joder no sé hablar Un dupe más Para Ahí sí El Meliodas Así que ahora mismo Absorbe un 9% De daño del single target Está absolutamente Boosted Eso se nota Un montonazo Pero también Lo siento Es que tenía que hacerlo Yo veo a Escanor Haciéndole kickboxing A una pobre personita Y es que no No puedo aguantarme No puedo aguantarme El hiper Lo dejo un toque No lo dejo un toque Se come 50k El Meliodas Lo cual aprecio Me hubiese gustado más Que el rebote Le hubiese ido al Meliodas En vez de al Al Escanor El primero Pero oye Se ha muerto Escanor Un problemón Menos que nos quitamos De encima Y por cierto Yo sé que queréis ver Skins con el Escanor Y las intento usar Pero es que Esta combinación de skin Que llevo Con la armadura Del caballero sagrado Pero adaptada Al Escanor Ultimate Con la puta Corona Es Lo más clean Que puedes hacerte Con este Escanor O sea Ni un popular opinion Ni mierdas Es literalmente Lo más clean Que te puedes hacer Con este señor Como sea Tendría que haber hecho Primero el level 1 Y luego el level 2 Para hacer más daño Pero oye No pasa nada Si le damos una excusa Para los que dicen Que el Escanor Que no quita Pues que no quite Y ya está O sea No hay más Se ha quedado Toca la Merlin Y vamos a terminarle Con un bonito área Y dirás Pero como ¿Por qué no usas Cartas del Gouder? Es muy situacional Sobre todo Es que al Gouder Ya te digo Lo llevas aquí Más que nada Por el Rank Up Y los stats que da Y las cosas que da El Single Target Está muy bien Y hace buen daño De perfo Pero a menos Que tenga 40 niveles O quieras hacer Algo muy específico Como un Rank Up Es que incluso así En turno 1 Sigue siendo mejor El otro Como ya hemos hecho En la partida anterior Pero como sea Vamos a la siguiente Sinceramente Yo no sé O sea Obviamente sí sé A quién le gusta Este clase de vídeos Porque yo también Soy de esas personas Que los fines de semana Sobre todo los sábados No mentira Los domingos Los dedico a ver Pues vídeos bien De chill En la camita Sobre todo vídeos largos Y es un mood Que te cagas Como sea Vamos a matar Al señorito Arturo Nos lo quitamos de encima A ver si podemos O sea Le vamos a quitar vida máxima Y tal Pero se lo va a curar Con el Arturo Y no tenemos un level 3 Tenemos un level 2 Pero lo mismo Sí que es lo suficiente Como para matar Al señorito caótico Y os digo El área mete bien El área mete súper bien Esto va a hacer Un poquete Pim pam Bam Bom Y le va a hacer Un 50% de daño Y vamos a matar Arturo Y un problema Que nos quitamos De en medio Que siempre es bueno De ver Y ahora como no tiene Towns ni nada Por el estilo Porque está jugando Con ban En vez de naofumi En el siguiente turno Vamos a poder ir A por el escanor O eso diría Si no tuviese dos aires Del melee Si no me mata el melee O da si va por el escanor Directamente En verdad Tenemos un turno Bastante juicy Pero obviamente Es a lo que este pibe Decida matar Que seguramente No sé El escanor Muy seguramente Sería lo más obvio Sería lo más Lógico Oh what Area Area deliz Y single target Al goder A ver que está bien Por lo que os he dicho Previamente Está bien Hacer matar Al goder Así de primeras Es lo que más valor tiene Pero también te digo Este turno Le van a caer bombas Por todos los lados Esto por aquí Recogemos la semilla Con esto Y level 3 Que le va a caer A todo el mundo A lo mejor Incluso hubiese estado mejor Hacer el single target Al Al escanor En caso de que no fuese a matarlo Pero Para que mentirte Esto va a obliterar A todo el mundo Es que es eso Es que es porque Está tan bien diseñado Ultimate Que tiene el escanor Espero matarlo Porque si no Nos vamos a llevar Una sorpresa Bastante desagradable Lo matamos de sobra Meliodas Sigue siendo La mejor unidad Del juego En ciertas situaciones Y es que es Es tontísimo Meliodas Me encanta este equipo Joder Está muy bien Este puto equipo Es increíble Netmarvel ha cocinado Netmarvel Ha orquestrado Un equipo Que es absolutamente Increíble Seguimos con lo mismo Vamos otra vez Contra el mismo equipo Actual Y esta vez Me parece a mi Que voy a Hostia Hago lo mismo O sea Si Tengo que hacerlo Lo mismo Vamos a hacer así Y acto seguido Vamos a hacer así Matamos Literalmente Hay que hacer Hay que seguir Con el plan Gente Yo no hago las normas Solo las sigo Pero esta vez Vamos con un level 3 Así que El Arturo Si que se va a morir Y el daño Le va a rebotar A alguien Lo cual va a ser Bastante interesante De ver Porque si le rebota Al van Creo que incluso Podemos llegar a matarle O sea 350 Cash Y esto le va a rebotar A el van Y lo va a matar Pues eso Solo puede usar dos cartas Y no No va a usar cartas Me parece a mi hoy 4800 de los que acabamos De llegar ahora mismo No se en que tope estaré ahora Lo miraremos después De esta partida Que a lo mejor Incluso pierdo Porque señor Con mucho CC Y da mucho miedo Ese pibe lleva la Roxy Cuantos dupes Lleva el Escanor Lo lleva dos seis Pues vamos a votar Por lo sano Y hacemos Lo de siempre Que en este caso Va a ser ir a por el Voy a por el Golder Directamente No veo razón Para ir a por A por el Meliodas Que si que Con mucho valor Y todo lo que tú quieras Pero en turno uno Si puedo hacer esto Quitarme El dolor de cabeza De los Runcups Y de los 15% De estadísticas básicas Y todas las cosas Que ofrece Golder Como ya he dicho 99 millones de veces A lo largo de este vídeo Pues eso que nos ahorramos Esto que le va a rebotar Por favor al Escanor Me hubiese gustado Que le rebotase al Escanor Más que nada porque Al Meliodas Bueno en verdad Se van a curar los dos Da un poco igual esto Como sea Si nos va a limpiar Mucho la mano No me gusta lo que estoy viendo Porque si no Rebamos otra área Del Meliodas Esto se nos va a complicar Hasta el punto De que vamos a perder Muy seguramente Y esto Va a estar Un poquito rough Muchos single targets Si se ataca En verdad tengo buena A win condition Si no muere Escanor Este turno Pero claro Dependemos de que Aquí mi compa Ignore al Escanor Y se vaya Y me haga Mete dos áreas Por favor No Va a meter el single target Al Escanor Y se nos va a tomar por culo Y va a hacer Es que si le mete Lleva a meter otra área O lo que sea Bueno como sea Esto va a explotar Mi Escanor Y hay mucho daño Que lleva el equipo Enemigo encima Y vale Esa área me va a salvar Creo yo Esa área me va a salvar Porque puedo hacer Así Con esto Agarro las semillas Me subo el run cap Y le meto el single target Al Escanor Y ganamos Por una vez en mi vida Estoy pensando Antes de hacer las cosas Gente Para que veáis Que cuando quiero Puedo try hardear Y me mola bastante Try hardear Sobre todo con equipos Que me mola mucho Usar para Porque hoy estamos Como decirlo Hoy no estoy jugando For fun Haciendo un show Que es de unidad No no Hoy estoy jugando Para ganar Que eso es algo Que rara vez hago En el canal Normalmente ya sabéis Que me gustan los mei meis Porque soy el mei mei man Pero hoy estamos Hoy estamos Serious business Como llevamos el ranking Vamos a echarle un chequeito Rápido 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 Estamos actualmente Bueno Rango 41 Es cuando se ha actualizado La ladder Ahora estamos en 4, 8, 24 4, 8, 24 Que sería 4, 8, 20 Ah no si Estamos en rango 41 Actualmente Me gustaría llegar a los 5.000 Nos quedamos en el En rango 30 De la global Pero honestamente Bueno a lo mejor Podemos llegar Aunque da media hora De sesión Vamos a seguir dándole Y otra partida Cachalótica Que llevamos por aquí Que por cierto Hablado de cachalotes Me preguntaron el otro día Cubo Si quiero Meterle dinero al juego Cual es la forma más óptima O que debería hacer Para empezar Voy a decir una cosa Que es literalmente Una verdad Totalmente absoluta Metele dinero Al juego Solo si sabes 100% Que le vas a dedicar Un montonazo Pero un montonazo De horas Yo por ejemplo Llevo la excusa De que llevo jugando 5 años Sin parar todos los días Y además Subo contenido Entonces por eso Le meto dinero al juego Que de todas formas Le metería Sobre todo por este escenario Yo lo hubiese hecho Si o si o si también Pero A donde quiero ir Es Para empezar Estarte seguro De lo que quieres hacer O sea Es tu dinero Yo no puedo decirte Nada sobre ello Pero Piénsatelo bien Si quieres gastar Muy poquito En plan Meterla Y darle unas perrillas Por decir Joder Es que he jugado mucho Y voy a meterle 10 eurillos Lo mejor que te puedes comprar Con 10 dólares Por ejemplo Es El pack El pack semanal Es lo que más valor te da Te da un cojón y medio De gemas Para costar 7 dólares Bueno 8 euros Lo voy a decir en euros Porque no sé cuánto estará tu moneda Pero el pack de semanal 8 euros Tiene un valor increíble El Hawk Pass Ahora lo han buffado No sé cuánto valor total Le tiene actualmente Pero Es bastante mejor que antes Eso os lo puedo asegurar Al 100% Antes era un mierdongo Ahora está muy bien Pero estoy esperando A completar el Hawk Pass Para ver cuánto valor Real tiene Y ahí daré mi opinión Y ya si le queréis meter 30 euros 30 dólares Lo que sea Vale Lo mejor que podéis hacer Es el pack mensual El pack mensual Actualmente No sé si es para siempre Si lo van a cambiar para siempre O si es solo por este aniversario Pero actualmente Hay una cosa que se llama El nuevo pack mensual El cual Han buffado Pero mucho Pero mucho Mucho El pack mensual Y ahora te da un montonazo De cosas buenas Antes estaba bien Porque te dan 5 gemas Cada día Y empiezas El primer día O sea Nada Comprar el pack Te dan 30 gemas Y cada día te dan 5 gemas A lo largo del mes Lo cual está absolutamente bien Pero ahora Aparte de las De las 5 gemas Te dan un montonazo De objetos buenos Porque antes te daban Objetos de mierda Te daban objetos rellenos A lo mejor te daban Yo que sé 20 alas de demonio gris Y miras así No, no Ahora te dan pendientes URs Un montón de monedas De Awaken Así que si le queréis meter Dinero En plan 30 pavos Por meter en plan Pa Locura Lo podéis hacer eso El pack mensual Es a lo que más valor Le vais a sacar Y por Dios Por Dios Que nadie se le ocurra Comprar los Putos Packs estos De mierda De Fuá pues Eh Tiene como Como decirlo Los packs estos De 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 equipamiento De oro De yunques De martillos Por favor Jamás Compréis Esa mierda Los yunques Y los martillos Lo conseguís super fácil Tirando al gacha De equipo Lo conseguís super fácil En evento Lo conseguís super fácil En cualquier lado Por favor No tiréis A eso Os lo prohíbo No pero en serio Es un muy mal valor Eso no Tiene literalmente Cero valor En las ofertas esas Las que si tienen Bastante más valor Pero por ejemplo Son las que traen Sobre todo Monedas de Super Awaken Las monedas de Super Awaken Yo diría que Argumentalmente Arguable Son La cosa más jodida De conseguir del juego Al menos a mi Es lo que más me cuesta Conseguir constantemente Porque lo que son pendientes SSR Y todo esto Al final del día Los terminas consiguiendo Bastante fácil Siendo sinceros Vamos a hacer así Así Y así Ya está Tendremos que estar servidos Esto va a romperle el taunt Va a poner cositas Vamos a reducir vida máxima Vamos a conseguir La creación del todo Y vamos a ganar la partida En este turno Bastante sencillo Pero también te digo Me gustaría Ya probé desconocidos Hace poco Y Fitoria sigue siendo Es que el daño Que tiene Fitoria Es una absoluta Barbaridad O sea Como DPS Para desconocidos Y DPS En general Es una masterclass Porque Con que tengas Un desconocido Con áreas Ya hace bien Pero es que No hace falta Ni tener un desconocido Con áreas Porque ella misma Ya se activa Las garras Con su propia área Y puedes hacer Un montón de daño Y es un personaje Maravilloso La señorita Fitoria No me arrepiento De haberle tirado 6-6 Honestamente Es una absoluta Tonte de personaje Pero como sea Nanashi que se va a dormir A ver cuando a Nanashi O lo bufan No Madre mía No sé si estáis escuchando El perro Pero es que Hay un perro Permaladrando En la ventana Jesus Christ Ay Me he tenido que quitar la camisa Y he tenido que Abrir un poco la ventana Porque madre mía Es que me estoy asando Aquí dentro Por Dios Pero eso Verán cuando desconocidos Lo bufan un poquito Porque actualmente Si bien No es el peor equipo del juego Ni mucho menos Ni nada por el estilo Si que es cierto Que lo de llevar a Nanashi De cuarta Ya está empezando a doler Pero en plan A doler a niveles Físicos y mentales Actualmente Con el CC que hay Con el bufo Que le han metido al CC Por el equipo De triple UR Tener a Nanashi De cuarta Es inexcusable Por muy buena que sea Su reliquia Por muy buena que sea Su pasiva Que sigo diciendo Que ambas están Absolutamente broken Y boosted Más allá de la comprensión humana Nanashi sigue siendo excelente Pero tiene muy poco CC Es que literalmente Le ponen cadenas Le ponen cadenas Al equipo de desconocidos Y eso no mola No mola nunca Porque yo sé que hay mucha gente Que no le va a tirar al escanor No sé por qué Pero hay mucha gente Que lo va a esquipear ¿Quién? No lo sé De nuevo A mí Yo lo escucho por ahí No sé por qué lo harías Ni quién lo va a hacer Pero No sé Hay gente Que no piensa mucho Y ya está Pero volviendo al tema ¿Qué estaba diciendo? Ah sí, eso Y hay gente que Normalmente ahorra Para las collabs Y juega En PvP suele jugar Con sus waifus ¿No? Sus gels Sus rem Rams Sus waifus ¿No? Personajes Que son Pues ¿Cómo decirlo? Que le gustan ¿No? Que le gustan a él Y ya está Pero Cuando entre el PvP Y aunque tenga las unidades 6-6 Le va a sacar CC El equipo este de triple UR Solo por la calidad de los personajes Pues va a llegar a un punto Que va a estar hasta los cojones De De que le pase siempre esto Y dirá Coño ¿Por qué esquipe Al puto escanor UR? Yo podría estar jugando ahora Siete veces bien de chill Ni que sea para hacer Yo qué sé A mí lo que me gusta hacer Es primero llegar a campeón O A 3900 Y luego ya jugar memes Y jugar cosas que me gustan Pero El estrecho para las gemas Lo juego con el equipo TryHard Luego ya Vienen los memes Pero eso A esta gente que le gusta jugar Con desconocidos Y sobre todo con collabs Les están Les están cortando las alas Un poquito Por así decirlo Y la verdad es que Pues no es bonito Para qué mentirte No es para nada Algo que me guste Ver Ni oír Cortar opciones a un juego Nunca está bien Y es por eso que el tema Del CC con las unidades UR Me preocupa Me preocupaba Y me preocupa Ahora mismo Bastante Por eso mismo Es que no es No es algo bonito Tiene dos ¿Cuánto? ¿Cuánto CC Tenía mi compa Para hacer ¿Cuánto CC Tenía mi compa Para haber hecho ¿Qué ha sido eso? Jesus Christo Bendito De mis amores ¿Qué ha sido eso? Bueno A mis canos Le van a salir Y ahora las tenemos Dos áreas Pero no sé Bien Bien Cuál va a ser El sucedimiento A continuación Bueno Esta Creo que va a ser La primera partida Que perdamos hoy Pero Joder ¿Qué ha sido eso? Tío 244.000 DCC Creo que tiene este Pipi Con comida De Dodge Eh Pues con sus dos Cojones ¿Qué quieres que te diga? Aquí mi boy Está cocinando El brebaje prohibido Pues que lo cocine Y se lo disfrute Es media vida Todo el mundo Que siempre está Bonito de ver Y yo que voy a poder Agarrar actualmente De hecho puedo hacer Esto creo que Es lo que más me va a rentar Sí Porque tengo que pillar Dos semillas No puedo pillar Solo una Tengo que hacer así A ver si esto consigue Matar al equipo enemigo Y nos vamos Para el cielo Pero Bastante close call Esta la he ganado Por tener dupes En el escanor No llego a tener Los dupes en el escanor Y esta la perdemos Pero También te digo Mi compa el maquiavélico Con cuanto CC Con comida de Dodge No te voy a llamar Un poquito de Yoki yoki Payaso Pero Un poquito de por favor 244.000 ¿Qué es esto? Amigo ¿Por qué te estás haciendo esto A ti mismo? Que lo gracioso Oh Vamos segundos Esta partida Esta no es mi skin de escanor Y sale la skin de escanor Del que va primero siempre Me saca CC Con el van ascendido Bueno amigos Esto Esto sí que es Una de Esto es uno de esos momentos Me saca CC Con el puto van ascendido Esto Es un señor guay lío Gente Esto es Mister Vallenote Himself Para que os hagáis una idea Vamos ya Al escanor Al escanor no Al melio de la vanas Estamos aguantando Extremadamente bien Lo cual me gusta Pero Este un poquito de Pim pa pum Y no pongo a la mierda Bueno Tenemos aún el run cap Podemos hacer cositas Tiene 50% de vida Obviamente aquí Mi compa Pero 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 ¿Qué hago? ¿Hago un level 3? De hecho Tiene el tarmiel aquí ¿Verdad? Con las cargas No sé si lo voy a matar Honestamente Voy a hacer Así Esto aquí Esto aquí Juntamos cartas Esto aquí Y con un poco de suerte A lo mejor le rebota Incluso al Al escanor O al De hecho es que no sé Ni a qué quiero que le rebote Sinceramente Esto En el En el En el caso de que matemos Aquí a mi compa O sea Pa 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 Lo matamos Un poquito por los pelos También te digo Y este que le va a rebotar Al bando Va a dejar a un toque Literal Holy fucking shit Sale Gouder de cuarta Pero mi compañero Está haciendo ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? A ver si Con un poco de suerte No ha robado 14 cartas Del escanor Y podemos sobrevivir Un poco a esto Pero Ahí va El primer single target Y dos Y doble single target De level 2 De ban O que va a ser esto Pam 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 Y hemos perdido No vamos a De aquí No sacamos cabeza Vale No saque a CC No porque tenga mejor equipo Que yo Vale Me saca a CC Porque lleva a otro festival Ahí De Valencia ¿Sabes? Porque una cosa Si que es cierta El ban Tiene más CC Que la Merlin Del infinito Por obvias razones Entonces es por eso Que hemos sido segundos Como sea Quitamos la vida Que tengamos que quitar Y nosotros pues Vamos a hacer esto Un poco por hacer Y primera partida Que hemos perdido hoy Pero a ver También te digo Alguna había que perder No todos son Risas y caramelos En el día de hoy Había que perder alguna Y esto pues La verdad es que me joda Un poco perder Contra equipo pichota Número mil Pero que se lo va a hacer Siguiente partidita Después de ese Pequeño Tropezón Que hemos tenido Contra mi compañero El de los cuatro festivales Y pa'lante Versión mejorada Vamos a hacer un poquito De lo de siempre Porque aquí Un poquito de plus Please Y plus Matamos al Arturo En turno 1 Y no me preocupa En absoluto El Scanner LR Ni el ban Que por cierto Tengo que traer un vídeo Con el Scanner LR Porque sinceramente No creo que Sea tan mala opción Sigue siendo Sigue siendo Muy mala unidad O sea El Scanner LR Sigue haciendo Ahora mismo Lo que hacía antes Pero es que Es que es esto tío El rebote de daño Del puto single Target Es demasiado Putamente bestia Es que Yo de verdad Es que me sigue Es que por la O sea Yo me voy a dormir Vale Yo me voy a dar ¿Sabes qué te quiero decir? Y entonces Me levanto Con sudores fríos En plan Pensando Pero como Pero ¿Quién es el gilipollas Que dijo que esto no hace daño? ¿Quién es el subnormal Que dijo que el Scanner es malo? O sea Que me levanto Con sudores fríos Es brutal A ver Esto por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Y ahora sí que sí Eso tendría que ser suficiente Como para terminar Con la partida esta Vamos a quitarle la ulti Al banque No tendría que hacer nada Más que nada No porque sea inútil esto Sino porque Vamos a matarle con Scanner Y el rebote Y el rebote le va a ir directamente A la Roxy Y Bye bye Ah no Se queda un toque Se queda un toque Es verdad Bueno casi Yo aquí en la grabación Tengo 50 minutos Pero 50 minutos Y muy poca gente Se ha quedado A literalmente un toque Lo cual Siempre es feo de ver ¿No? O sea Si no se te queda un toque No es un vídeo del cubo Voy a meterle dos level 13 De goder a la Roxy Solo por hacer algo Y Ay dios Quiero Quiero eructar Vale Quiero hacer La El mecanismo humano Que tiene de repulsión De aire Pero obviamente Si lo hago a cámara Me van a decir Cubo Eres Un mal educado Así que En este corte Quiero que lo sepáis En este corte Voy a seguramente Obliterar Mis Mis cuerdas Vocales Ok Salimos vivos Me he obliterado Las cuerdas vocales En efecto Bueno Vamos a ver Vamos a encontrar Más Sbnd Delisins Grand Cross Y en el vídeo de hoy Vamos a Bueno Chicos y chicas Que tal Como estáis Mi nombre es Con el stream Un poco más De Grand Cross Para el canal Voy a hacer esto Y voy a hacer esto Aquí al escanor Y ya está Y vamos a Y nos vamos a ir Para el cielo Por eso chicos Hostia Os iba a decir algo Ah si He vuelto sin querer A jugar al Yugioo Duel Links Porque me dijeron Como han metido Un formato guay Que se llama Rush Duel O sea Seguramente Los que no sepáis De Yu-Gi-Oh Estaréis diciendo ahora Skip Skip Cinco segundos Para adelante Estaréis ahora Con la teclita Que siga hablando De Yu-Gi-Oh Como por Dios Estarán así Ahora mismo Esta gente Y yo lo si Yo lo comprendo Pero eh Para los tres Que jugáis a Yu-Gi-Oh Rush Duel Es como muy divertido ¿No? Actual O sea Fuera coñas Es que Speed Duel Se ha convertido un poco en O ganas en turno 1 O pierdes en turno 1 Rush Duel es literalmente Lo mismo Pero juegas cartas más rápido Y a mi me gusta jugar A cartón digital rápido Ya está Ya se ha acabado La sección de Yu-Gi-Oh En otro orden de cosas A ver ¿Qué le ha pasado a mi Gouder? Vamos a Bueno O sea al Gouder No sé qué le ha pasado Pero Lo que no te quiero decir Es lo que le va a pasar Al equipo enemigo Este turno Esto que viene con un 50% de daño De daño adicional Gracias a la pasiva Del propio Escanoru Y esto que pues Es que me encanta Hacer esta mierda De Mato a uno Rebota Y al que no rebota En tu culo explota Ya está Es tan simple como eso No hemos matado a la Merlin Con un rebote ¡Poloma tomó con dos! Y ya está Es sencillo Fácil Y comprensible Para toda la familia Y si tú no lo has entendido todavía Pues amigo ¡Espabila! Vamos a por la siguiente partida Estamos bastante cerca De los 5000 De De Elo ¿Qué es eso? Demonios Holy shit Holy shit Esto existe aún No se han extinguido Los demonios Qué locura Qué locura de aquí O sea Este equipo O sea Ahora mismo Yo lo veo Y digo Hostia hermano Menos mal Que hemos cambiado De meta ¡Qué puto cáncer! Dios Cualquier puto meta En el que demonios Ha sido meta Y Starossa Era meta En el equipo de demonios Porque podías Turbochisear Yendo primero Para meter más O sea Para tener más estadística Base Con las áreas infinitas Tío Lo guapo Mira Voy a hablar por todo el mundo Con esto Nadie se quejó De la Starossa De salida Porque la Starossa Es uno de los festivales Más balanceados del juego Y a día de hoy Pues ha perdido un poco De fuelle Porque tiene stats Un poquito regulares Ya lo que viene Siendo de hoy No es para tener una mala unidad Pero sigue siendo Un poquito Que te lo vuelan En turno Uno si lo quieren volar ¿Vale? Es a donde quiero llegar Pero qué pasa entonces ¿A dónde quieres llegar con esto? Que cuando salió la Starossa Está balanceado Porque los demonios Que había con áreas Eran una puta mierda Infame Absurdamente Mala, mala, malosa Pero como ahora El juego se ha infestado De putos demonios Con áreas Más broken Que un puto cristal Si le pega un puñetazo Pues lo mismo Sí que es cierto Que Starossa De primera Está muy roto No por nada Antes de la llegada De Scanor El equipo más fuerte Del juego No sé si lo sabríais Era el Gelda Meliodas Deca con Starossa ¿Por qué? Pues porque en turno Uno metías Área con Gelda Área con Meliodas Ponías un huevo de oscuridad Y tenías un montonazo De stats en todo el mundo Que es lo que Es lo más popular De hacer con Con Meliodas Con Starossa ¿No? Meter áreas Pero es que A eso le juntas Que el propio Starossa Puedes nipear él solo Y que Reduce O sea Si metes la oscuridad La cantidad de estadísticas básicas Que ganas Es una absoluta tontería Hasta el punto De que ya no te preocupa Que estés Que vaya Que te ataquen al Starossa Ya no te lo van a volar En turno uno Es absurdísimo Lo de ir primero Con Starossa Por eso hay gente Que cuando paso Las Bueno Los top equipos Del juego En este momento Por jugadores japoneses Y tal Muchos me dicen Pero cubo Que coño Hace el Starossa Si el Starossa Ya es No un stock Punto PNG Pero si que Algo muy extremadamente Parecido La cosa del Starossa Es que para que funcione Tienes que ir primero Es una Es posiblemente El demonio más Pay to win Junto al Melioda Si no es No es ni broma O sea Necesitas ir primero Para que Para que el Starossa Funcione Vamos a Vamos a obliterar Madre mía Espérate Si esto mata al Escanor Uff Iba a decir Podemos llegar a matar Al equipo entero En turno Uno con dos single targets Pero no Ay Que estabas Cinco seis A la mierda Media vida Dios santo Como se nota O sea Es que es una gilipollez El hecho de que La ulti de Escanor No me gusta nada También os digo El hecho de que Conviertan Las ultis de los personajes En segundas pasivas Que literalmente Solo sirven por la segunda pasiva No me gusta nada Vale También os lo digo Porque el multiplicador De la ulti de Escanor Ha hecho llorar Al niño Jesús No es ni broma O sea Mira O sea El desarrollador Del juego Han visto el multiplicador De Escanor Y le ha dicho Amigo Que esto es una segunda pasiva Pay to win Bájale 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 Entonces Pues le hicieron caso Por algún motivo No pero en serio Es Mete muy poco La ulti de Escanor Eso si que es insalvable Pero de nuevo Esa ulti No la quieres por la ulti La quieres por lo que ofrece Los dupes de la ulti Es Algo muy confuso Y yo lo sé Que mucha gente Ni acepta Ni va a aceptar Pero en cuanto Abran un poco los ojos Y cierren el culo Pues verán que Actuali Están viviendo En una mentira Y el Escanor Es una unidad Fantásticubulosa Ogre HBN Estamos ya en el En el top Bueno en 5000 de Elo Y nos toca Contra un poquito De Bescos Con la Albeiro No he querido hacer Antes el área Por obvias razones Pero esta vez Tampoco la voy a querer hacer Que cojones Voy a hacerla Quiero hacerla Es que da mucho miedo Puedo perder Puedo perder Contra esto Unirónicamente Estamos hablando De Bescos con área Lo voy a hacer igualmente Es que da igual Escanor demuestra El punto Escanor demuestra Cual es el punto De la máscara Escanor demuestra Porque Baby Gronk Ahora mismo No es relevante Tu puedes Escanor muchísimo Andrés Es que por poco Madre mía Es que el daño El daño Pim pam pam Pum Pim pam pam Pim pam pam Pim pam pam Pum A tomar por culo La puta Albedo De los cojones Que no que es broma Que a mi me gusta Albedo Gente que yo sé Que ahora mismo Está diciendo alguien Pero Como que Albedo De los cojones Como es mi personaje Favorito Y le da mil vueltas A tu Gela Asquerosa Hostia Donde Yo hay días Que me levante Y me pregunto Donde coño Estará el pibe De la De la De la De la Reina Dios Ángela Que le da mil Vueltas A tu Gela Tío Osea Ese pibe Habrá vuelto A ver algún Vídeo mío O se fue Con Medalla De oro Porque Tengo Tengo mucha curiosidad Actual Vale Puedo hacer Puedo hacer Area Area Y voy a ir A por lo que viene Siendo Gel En caso de que No la mate Porque No quiero que Pues me obliteran Me leo De esa base De Dolor De Pain Pain Bueno va a matar Todo el mundo Y ya está Que no Que es broma Que revive Que no Que es broma Que la matamos De nuevo Con un level 3 Ah no Con un level 2 Como no sabes Ni contar Ya llevo una hora Grabando chicos De verdad Que tiene Dupes de la Gel Hostia Mi puto Me liodas Madre mía Que le van a salir A las Los dupes De la gel Esa cosita Que la gente Se olvida Que literalmente Está más Madre mía Aguanta Aguanta Pero por los pelos Menos mal Que ya no tiene Ojalá Los putos dupes De gel Hicieran que cada vez Que revive Le suben los stats Ofensivos Un mil por ciento Sería muy Pero que muy gracioso No pero si que es cierto Que madre mía Me gustaría Montos Gel Es una super 6-6 Me haría tanta ilusión Tenerlo Porque Ahora que no Alguien que Se ha olvidado por completo De que hace gel Estaría diciendo ¿Por qué coño Ha revivido Cuatro veces? Pues porque Hemos matado A todo su equipo De uno en uno Y ella se ha muerto La última Entonces ha pillado Todas las cargas De su pasiva Entonces ha ido Reviviendo Una y otra Y otra Otra partidita más Que tenemos por aquí Que puto hype De hecho después de esta partida Vamos a ver en que rango Del top estamos Porque Joder estamos ya En cinco mil y pico O sea Ya no Es moco de paddle Creo que estamos ya En rango 300 Bueno tendremos Tendremos que estar Sin mucho problema Ya en el rango 30 En rango 300 Que mierda He dicho Tendremos que estar Actualmente en el top 30 De la global De la semana de salida De Escanor Y yo con ese título Yo ya me conformo Yo no necesito más Yo con poder poner en Twitter Que no uso Twitter Vale Si no sé si Lo dudo mucho Porque no soy Ni tan famoso Pero ni tan conocido Ni nada por el estilo Y XD Pero No tengo Twitter Vale gente No uso Twitter Eso para empezar Pero lo dicho Ahora puedo poner Captura en Twitter Diciendo Gente Top 30 Top 30 Top 30 De la global Si señor Chigis Chigis gente Chigis Ya llegamos O sea Ya de por si Mi comentario Es una puta mierda Pues imaginaos Cuando llevo ya una hora Comentando Sin parar Sin parar Porque estos videos Vosotros Yo sé que hay gente Que se piensa Que estos videos Los hago ¿Cómo decirlo? Eh Que los hago Del palo Sin No Espérate Esto Esto Y Y esto mismo Supongo Un poquito Me está Me está doliendo esto Pero es lo que hay Por favor Vale si esto Tendría que matar de sobra Porque el Tarmiel Lo tenía La vampiresca La verdad es que ha sido Un poquito Un misplay Un poquito bastante Bueno No ha sido un misplay Nevermind gente No ha sido un misplay Madre mía La puta pasión del Nanaji ¿Por qué hace que todo Aguante tanto? Cojones Pero eso que hay gente Que a lo mejor se piensa Que no sabe Cómo grabo estos videos Estos videos No los grabo en una sesión Y luego la corto Y luego sigo No 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 Todo esto Lo estoy grabando Seguido de una sola sentada Porque soy un puto adicto A este juego de mierda Es mi vida Gente no hay más Yo quería testear Irónicamente al escanor Sobre todo Esto también lo hice Con el Arturo del caos Las unidades que me gustan Tanto Como para jugar Una hora entera Seguida Y que se me pase volando Como ha pasado con este escanor Son unidades que yo aprecio muchísimo Y aparecen cada muy poco tiempo A saber cuando hay otro escanor En el juego Si es que lo hay Pues este me lo quiero disfrutar Y yo sé que vosotros Lo queréis disfrutar conmigo Y ahora sí Como ya he dicho antes Estamos en 5.44 Y creo que estamos Creo que estoy En el top 30 Pero por los pelos Creo que estoy literalmente En el Literalmente en el top 30 ¿Verdad? ¿O qué es esto? No se ha actualizado el rango Seguimos en 41 aquí 5.44 O lo que se traduce En 5.44 Si Estamos en rango 30 Literal Pero que si ganamos Unas cuantas más Pues me puedo poner Bueno yo creo que Unos cuantos puestos Si que puedo llegar ¿No? Quizás rango 20 No Pero O sea Yo ya he llegado A la hora de vídeo Pero voy a jugar Unos cuantos más Porque entre corte y corte Se van un montonazo de minutos Así que Otra partida Le nos echamos And another one Oye No se cuantas hemos jugado Si alguien Quiere hacer la cuenta Que la haga Pero Hostia Quiero jugármelo todo A un 50-50 No hace falta Que me lo juegue todo A un 50-50 Porque yo hago Así Y Oh no Espera Actualmente Espérate Si le hago Le hago el nivel 3 Al Fraudrin Y a quien le rebote El daño Le va a rebotar La madre De todos los daños O sea Esto cuanto le va a hacer Al Fraudrin Vamos a contracolor Level 10 Muchas cosas El daño El 50% De lo que se come A Fraudrin Ahora mismo Le va a rebotar A alguien Pues 300.000 Que le va a caer A alguien A quien le va a caer Al Meliodas Un millón Dos mil De damagios Y esto que A lo mejor No, no Esto no Esto no Esto no Porque X Pero oye Un millón De daño Con el escanor este A mi Yo creo que eso Ya si que podemos Cerrar con broche De oro Un millón Un puto millón De daño A ver cuantos Tupes tiene al Al DK Porque esto Si que Ligeramente Preocupante El apagón El apagón Me ha follado Vivo Para que mentirte Pues voy a hacer esto Esto Y vamos a quitarnos Cartas Y a ver Apagón de level Le tenía 5-6 Al puto Deka Pues esto Voy a perder Por default Es eso Lo que me está diciendo El mundo Que vamos a perder Por default Plap Esto no mata al Meli Si que mata al Meli Es calor Limpiate las desventajas Es calor Limpiate las desventajas Es calor Limpiate las putas Desventajas Eres un festival Actúa como uno Escanoru Por favor Por favor Porque el voto Targetea la Merlin Por Dios No Esto es un puto área Oh my god Un millón de daño Pero a qué precio A qué precio Ha salido Ese millón de daño Ay Dios mío Dios mío Por qué A ver Vamos a hacer así Ahora sí Vamos a ganarla Bien de chill Pero voy Me voy contento Sabiendo que Esa Técnicamente No la he perdido Técnicamente De forma técnica El más técnicoso Vamos a jugar Hasta que recupere Los puntos que he perdido Bueno Estoy cansado jefe Vamos a jugar Hasta que recupere Los puntos que he perdido Por la mierda Esa Y luego ya seguimos Luego ya terminaremos El vídeo Pero madre mía ¿Por qué tenía que tener Dupes en el Deka? Lo único que necesitaba Era que no tuviese Dupes en el Deka Guay También te digo Arroba un level 3 natural Un área de level 3 natural Lo cual a lo mejor El bot se hubiese confundido Y hubiese hecho otra cosa Pero No me jodas Que estoy viendo Porque Ay dios mío La puta Meli La puta Elis está reviviendo No me jodas Que voy a perder esto también Vamos a hacer así Y voy a hacer así No me jodas Que voy a perder esto también Porque Por los meimes Tío No me seas No me putoseas No me la puede hacer así Vale Esto le va a rebotar Una cantidad considerable De daño Y Meliodas Que va a hacer Meliodas Le mata ¿No? Meliodas Le va Vale Vale Le mata Es que Puto rey demonio De mierda Ni estando fuera del meta Me puede dejar en paz Por favor Solo pido Un poco de paz Por favor Vamos a por lo que Espero que sea ya La última Porque no me han dado Suficientes LPs antes Así que vamos a ver Si con esto Si que podemos terminar El día de hoy Y No me gusta ese Arturo Así que Escanor Hostia Como lleve comida de Dodge Me voy a Voy a saltar Si lleve comida de Dodge Voy a saltar de alegría Voy a empezar a saltar de alegría Voy a hacer el Joinkey Exploinkey No es ni broma Como vea Hay huida realizada Con éxito Vale Como vea Hay huida realizada Con éxito Me pongo a botar de alegría En el suelo Vale No lo dejamos a un toque Gracias Esto le va a rebotar al Escanor Pues escenario Scenario Perfect scenario Como dirían algunos Angloparlantes Y esto que Me gustaría Mi single target Y doble área O que Porque habría que petar al Al Escanor Este turno Bueno que coño no El Escanor se va a morir por Por el Escanor enemigo Porque ya sabemos que Ah no Va a ir a por el melee Entonces va a jugarlo bien Lo cual me jode más Lo cual me jode el doble ¿Para qué mentirte? Y esto que Joder Nos ha hecho el mismo turno Estoy tirando un déjà vu Esto yo ya lo he vivido Pero como saben Nos aumentan las estadísticas ofensivas Tenemos un level 3 Y tenemos También os digo Cero problemas Y dos level 3 Pues ahora sí que sí Esto va a ser Brocho de oro Para cerrar la sesión De hoy La verdad es que Ha salido todo Y digo todo Como me esperaba Que saliese A pedir de boca Hemos tenido una sesión Muy divertida Y es que este Escanor Me parece La puta polla No sé Ahora miraremos En qué top estamos Que creo que Ahora sí que estamos En top 30 Y ya está No hay más Que podamos hacer Podría jugar más Fuera de cámara Pero para qué Si tampoco hay recompensas Puedo decir que estoy En el top 30 De la global Con Escanor Y yo con eso Ya me conformo Y poquito más Gente No hay más Cuánto se lo Cuánto elo 546 Pues creo que Ese va a ser Ya lo que A donde vamos a llegar Hoy Podría jugar más Pero no Estoy cansado Ya tengo De hecho El gallo ese Rango 30 Justo Para screenshot Pues chavales Vamos a ir dejando Ya esto por aquí Ahora sí que sí Madre mía Qué grandioso De hecho Vamos a jugar un poco más Me apetece Me apetece jugar más Quiero jugar más Hoy no se para amigos Hoy no se para Tú pensabas que se había acabado ya No No se va a parar Todavía ni de coña Vamos contra lo mismo De siempre Si es que da igual Si es que Podemos ir contra todo lo que queramos Ya a día de hoy Gente Si es que no pasa nada De hecho Vamos a hacer así Cuando vamos contra Un bot de este equipo Creo que lo mejor Es matar al Escanor Porque Siendo sinceros No sabe El bot No sabe jugar contra esto De No sabe jugar contra Con este equipo Y va a hacer la mierda Más aleatoria Seguramente Y aparte Si nos podemos quitar El Escanor encima Con eso yo ya me conformo Esto va a ser Va a ser siempre un 50% del daño Y como no se puede curar Es que tío Que no se pueda curar Es que el hecho de que No se pueda curar Y es que Me pone muy feliz Vale Dos áreas Está perfectísimo eso Podemos hacer cositas Esto va a ser un rank up De level 2 Y algo de level 2 Aquí que me da mucho miedo Porque como sea Vale Creo que es un single target Del goder De level 3 Así que me dirás tú Oh wow Oh wow Oh no Por favor Vale Y ahora sí que sí Pues metemos Otro área de estos Esto Y esto por aquí Y San se acabó Y otra partidita Que nos llevamos nosotros Pues un poquito para casa Diría yo incluso Muerte para todo el mundo Esto que viene por aquí Pa 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 No es que ya no sé Ni qué comentar Creo que he comentado Lo mismo Todas las partidas hoy Pero es que no hay Nada más que decir No hay nada más que añadir Este equipo es potencia Es potencia de fuego pura No hay nada más que añadir Literalmente No hay nada más que añadir Y Dios de verdad Yo no sé Si aún piensas En esquipearte Al escanor Muy sinceramente Yo creo que hasta 1 o 6 Se puede hacer servir O sea Ya solo por el CC Que te da Ya le da valor a la mesa Si vas primero Con este equipo Se nota una cantidad Gilipóyicamente absurda No hay más Siguiente partida Por favor Personita real Porque ha tardado Bastante en cargar esto Así que podemos estar En serios problemas Un poquito de Humanos Y no me ha gustado Eso es el escanor Ah no vale Eso es el escanor El otro El de luz Pero no No me ha gustado Lo que está tardó Lo que está tardó En cargar Este pibe Tiene que tener Una comida de dodge Del tamaño de mi casa Y también te digo El vestidito Del top 100 Bastante guapísimo Bueno No Del clan boss Está 1 o 6 Está 1 o 6 Pues estando 1 o 6 Lo mato Dejo vivo al Arturo Por un día Es que no le vamos A sacar valor Es que Dejando al Arturo vivo Tío No sacamos valor Vale que el Vale que escanor Si que seguramente Se muera este turno Y bla 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 Pero igualmente Aunque se muera Le va a quitar el 50% de vida A todo el mundo Y Meliodas va a hacer Muchísimo daño Y con eso ya estamos chill Además de que este level 3 Va a rebotar Una cantidad de locura De daño O sea va a rebotar 150.000 de daño ¿A qué? ¿Alban lo mata? Pues sí Alban y lo mata Y ya está Tenemos a un escanor Que va a hacer Dos habilidades Las cuales obviamente Van a doler Pero oye Tampoco va a ser Nada del otro mundo Y dependiendo que salga Aquí de cuarto Que va a ser La Eastin verde Pero Pero mi amigo Aquí jugando La humildad Mi amigo Kai jugando La humildad ¿Qué es esto? Pues vamos a ir ya A por la última de hoy Porque creo que si gano esta Nos vamos a meter Voy a obtener 2.100 de elo Y yo creo que ya con eso Yo creo que con eso Ya podemos ir dejando Esto de aquí O sea 5.100 de elo Ya es algo Extremadamente bueno Y ¿Sabes qué? No voy a matar Es que no me fío De no matar al Al Arturo Que vale Que sí Que el Escanor Es mucho Escanor Y muy Escanor Pero Tú sabes algo Que Arturo en turno Te mete dos ares Y pierdes Y ya está Le ha activado la reliquia Al Naofung Y tócate la polla Pim pam pam Pum 200.000 Que le van a caer Al Escanor Al Escanor Al Escanor Hostia pues sí Que le han caído Al Escanor Pero de verdad Ahí está 5.100 de elo Ya está Ya está Se acabó Se acabó Vamos a terminar ya la sesión Ahora que es que me estoy quedando sin voz Primera sesión tryhard que hago en bastante tiempo Y terminamos ¿En dónde terminamos? ¿Dónde terminamos? Que lo vea yo Que lo vea yo Ahora mismísimo 5.100 Que es 5.102 Pues ya está Rango 26 de la global Gente Rango 26 de la global Bastante de chill Y ahora sí que sí chicos Yo estoy reventado Yo tengo ya que Yo no puedo ya comentar Se me ha ido la voz Mi gente Se me ha ido la voz Chavales Un abrazo Un besazo Gracias a todos los que habéis visto el vídeo Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy No hasta aquí Hasta este punto De igual si lo habéis visto seguido Da igual si lo habéis visto aparte El caso es que habéis llegado hasta el final Y yo lo agradezco de corazón Así que poquito más chicos Un abrazo Un besazo Y hasta el próximo vídeo Nada más Adiós